Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tico, tico, voy cantando mi burrito, va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi. Dupi. Dupi Dupi. 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 Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi